Y voy como un zombie volando bajito pa' hacer la avenida Brillamos de noche pero no pagamos las luces del día Montañas de nieve y mi hermano no esquía Soy un joder, yo te no arrepentía Le doy con altura como Rosalía ¿Qué hago que te joder? Eso es cosa mía Yo no estaba loco, tampoco mentía Tengo mal detrás de una librería Me ocupo porquería, dicen que es poesía Tujo te hace sentir lo que sentía Dos quieren verme, parece que ahora me sigue la silla Me bajas del show y pasaron tres horas Pero a los panes me esperen todavía Si te dan el video, este tema no termina Si entran y te quedo, después no termina Liga de la noche, vine de la esquina La CF que me patrocina Se come mi tema como golosina Venga como beba, queda que anuncio La CF que me daño Espera como bailo Saban nueva el nylon Me ha costado daño Pedirnos de extraño La ropa del año Estoy fumando un caño Mami, yo me loco Mames Haciendo fashion Pura satisfaction Sale solo el show Como un solo en session Así es que no fallo, subo el porcentaje A los raperos falso, los bajo el carraje Al menos abajo Te ahorras el carraje No puedes pelearme, no llega el pesaje Pero no tocar por la mitad del viaje No puedes ganarme con los flow que traje Y voy como un zombi Volando bajito, pase la venta Brillamos de noche, pero pagamos las luces del día Montaña de nieve y mi hermano no esquía Soy un fotito y te lo arrepentía Le duco en altura como Rosalía Que hago que el disco eso es cosa mía Rando bajito y eno Como un joven zombie por la ciudad Que hago que el disco es cosa mía Y no sale a explicar Como que si sale a la seca Clujate grabando Hasta en serie me decís Veo el fin del mundo y eno Clujate en el beat A Sanchez en la magia Y voy como un zombi volando bajito No, mentira gato